Yo voy acompañando las visitas guiadas al programa de puertas abiertas del Congreso durante más de cuatro años y para mí ha sido una grata experiencia poder compartir con los miles de ciudadanos y ciudadanas que se han venido acercando al Capítulo Nacional y por supuesto al Congreso de la República. Este es un espacio de formación pedagógica en política que permite que también todas las personas que no están tan cercanas al Congreso de la República puedan también incidir y conocer la manera en la que funciona esta entidad tan importante para nosotros como nación. Entonces siempre ha sido muy grato, muy satisfactorio que personas de muchísimas regiones, de Providencia, de La Guajira, de La Costa, de Cauca puedan acercarse a este espacio y que nosotros con este recorrido patrimonial, histórico, artístico que hacemos demos un acercamiento muchísimo más cálido a lo que es el Congreso de la República.